Gracias, Ada, por ese reporte. Señor Walter Ayala, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público. Sería importante que usted nos explique cómo así quien era su edecán, Yuri Hurtado, le pide o pide, digamos, pretende una cosa muy concreta. Mi general, buen día, le di cuenta al señor ministro que usted lo visitará a las 15 horas. Me dijo que está bien, ya está en agenda. El general le hace así, like. Mi general, buenas noches. Escribo de parte del señor ministro de Defensa a fin de que atiende este pedido. Teniente coronel Delgado Hurtado José Luis. De teniente coronel a coronel. Atentamente, teniente coronel Hurtado Llanos Yuri, edecán Mindef. ¿Qué tiene usted que decir? Así es. Bueno, yo tengo que decirlo de siempre, ¿no? Yo nunca he ordenado ni he coaccionado a nadie. Entonces Yuri Hurtado actuaba por la libre. Ya, ahora hay una cosa. Lo que usted tiene al frente son unos chaps, pero yo tengo acá la declaración que ha dado edecán ante el Ministerio Público. Y creo que le mandé dos copias, donde él mismo indica, ¿no? De que él mandaba esos nombres simplemente para pedir información. Él no calificaba la pertinencia. Inclusive, acá yo tengo la respuesta que le da el mismo general Vizcarra en su momento. Donde dice, por ejemplo... O sea, que acá se fue de boca. En el punto 7, en la parte final... Dice, de parte del señor ministro. ¿Se fue usted de boca? ¿Se fue Yuri? ¿Yuri se fue de boca? ¿O qué? A ver, a ver. Hay que aclarar el punto. Aclárenlo, por favor, porque no lo entiendo. En primer lugar, ya. Por eso. En primer lugar, esos chaps no son míos, ha comenzado. ¿De quién era su edecán? Ya, el edecán que estuvo conmigo trabajando un mes. Ya. Entonces, el momento donde se manda esos chaps, esos whatsapps, es cuando a mí se me viene a preguntar por la escolta. A mí dice, señor ministro, ¿no? Ya salieron ya los ascensos. Queremos a ver quién ascendió, qué no sé. Ya la edecán. Ya pregúntale. Yo le dije, pregúntale al comité general de mi parte. Entonces, él manda esos whatsapps preguntando por un grupo de mis edecanes, pero por un grupo de mi guardia en ese momento. Y acá tengo yo la respuesta. Esto también lo debe tener donde el mismo comandante general indica, ¿no? No, pero yo le estoy pidiendo que me explique este chat. Hay uno que asciende. Yo quiero que usted me explique este chat. ¿No me puede explicar esto? O sea, ¿por qué su edecán se manda de esta manera y dice, mi general, buenas noches. Le escribo de parte del señor ministro de Defensa, que era usted, a fin de que atiende este pedido. Dos puntos aparte. Teniente coronel de caballería Delgado Hurtado José Luis. De teniente coronel a coronel. Es un pedido explícito. Yo le pregunto a usted, ¿dónde dice que hay que ascender a ese oficial? De teniente coronel a coronel. ¿Eso qué significa? Claro, porque estaba en ese nivel. Ya por eso, pero dice, de teniente coronel a coronel. Está postulando. Eso sabe usted bien qué significa. Ah, ya, no dice ascenso. ¿Dónde dice que ascienda? Ah, ya, ya. Como no dice ascenso. ¿Qué cosa quería decir entonces su edecán? Lo que yo siempre he dicho, nunca se ha coaccionado a nadie, nunca se ha presionado. Se ha pedido información porque yo era el ministro de Defensa en ese momento y como ministro de Defensa yo tengo, digamos, el derecho y también muchas veces la obligación de preguntar, porque yo era el jefe en ese momento. O sea, ¿qué de malo iba a preguntar? No, no, sí, supongo. Suboficial de primera, Alata Huamán Daniel. Suboficial de primera, Cumpen Castillo Carlos. Peña García Edgar. Hurtado Turquía Lujo. Maco Santos José, Mil García Zeta Danilo, Mil Espinosa Sabrera Máximo, Pacoya Pesopol, Miguel Ángel Castro. Mi general, buenas tardes, de parte del señor ministro de Defensa, tenga bien atender este pedido. Y el general responde, hay uno que no es candidato y dos de ellos ascienden. Ajá. Ascienden. Los otros están muy abajo. Se está respondiendo. Dice Yuri, dice Yuri, recibido mi general. Claro, dicen dos de ellos ascienden, los otros están muy bajos, hay uno que no asciende. Uno que no asciende, pero está informando. A la pregunta que se lo hace, está informando cómo va el tema de los ascensos. Ascendió, no ascendió. Sí ascendió uno, los dos no ascendieron, el otro no es candidato. ¿Y qué cosa quiere decir Yuri Hurtado? No sé si está muy claro, pero Yuri Hurtado dice... No, es que no hay que sacar este contexto, no hay que sacar este contexto unos chats. Chats, claro. Lo que le estoy diciendo es que aquí, ¿qué significa esto? Si puede atender este pedido. ¿Qué pedido? Porque él responde, después dice, hay uno, ¿no? Hay uno aquí que no es candidato y dos de ellos ascienden. Los otros están muy abajo. Ya. Se está preguntando. No, no, el general le responde a Yuri, sí, pues. Claro. ¿Y qué le responde? A la pregunta se está respondiendo. Responde si ascienden, pues. Si ascienden, pues. Jaime, 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 yo tengo algo así. Sí, señor, ahí a la vida. Es como que tú tengas tu seguridad y tú digas, ya, pregunta quiénes ascendieron. Nada más, ¿acá se está diciendo, oye, así es de fulano de tal, ¿acá se está coaccionando? Estoy preguntando. Parece que fue de Khan. Y además, ni siquiera yo lo pregunto, sino que está preguntando a el decán que tenía conmigo trabajando 30 días. Otra vez, aquí hay otro chat. Mi general, buenas tardes. Hola, Yuri. Mi general, buenas tardes. ¿Lo puedo llamar? Sí, ahorita, antes que salga. Y le manda la lista. Otra vez. Reyes Córdoba, Wilmer José, Paima Pereira, Quirubim, Zuloeta Chamba, Robert Yulio, Chacalíaza, García Seri, Malfedo. Por eso le estoy preguntando, pero tengo que leer para que el público sepa. Maco Santos, Pedro Alex. Y dice Yuri, de parte del señor ministro, si puede atender este pedido. ¿Eso qué significa? Claro. ¿Qué significa? Que me puede informar. Que me puede informar. Ahora, yo te he mandado otra hoja donde el mismo decán, o sea, el decán ya rindió su declaración ante el Ministerio Público. ¿Y sabe qué responde el general o no? El general dice, Yuri, un favor, haz un poco de inteligencia y revisa que no sea gente joya, entre comillas. Se entiende eso así, ¿no? O que estén muy atrás. A veces eso desprestigia a nosotros si los hacemos ascender. ¿Me entiendes? Escucha. Me avisas, por favor. ¿Qué significa esto? Yo nunca he ordenado, yo nunca he ordenado ascenso de nadie. Tampoco he coccionado a nadie. Eso que quede claro. El decán que tenía conmigo trabajando, creo, menos de un mes, yo le dije que pregunte. A ver, a ver, a usted pregunte. ¿Y cuál era el interés? ¿Cuál era el interés? A ver, yo le comento el contexto. A ver. Yo me encontré en mi despacho un día, viene y me pregunta, señor ministro, ya serían los ascensos, por favor, dice la escuela, si puede preguntar quiénes ascendieron. Llámalo a la de acá. A ver, tú preguntas, le dices, y más cuentas más tarde. Y ese contexto ha sido. No ha sido que yo, mire, yo, desde todo lo que usted me habla, no tengo amistad con nadie. Hay muchos que ni conozco los que están ahí. ¿Por qué estaba interesado? ¿Por qué estaba interesado en estos ascensos? ¿Cuál era su preocupación? ¿O quién se lo pidió? Me pidieron los mismos, los mismos, la misma escolta, me dijeron si podía preguntar quiénes habían ascendido. Yo le encargué eso. ¿Está usted seguro? 100%, yo le encargué, yo le encargué eso al señor, al edecán, que en ese momento lo vi como una información, la verdad, ni siquiera relevante, ni para yo mismo llamar al comandante general y preguntarle. Porque yo con el comandante general bien pude llamarlo en ese momento y preguntarle. O en todo caso pude haber reunido, reunirme con él y preguntarle. Pero al edecán que tenía conmigo trabajando menos de 30 días, le dije a ver tu pregunta. Al general Vizcarra. Y ahora, ¿por qué el presidente también tiene mensajes, digamos, visiblemente comprometedores? ¿No? Porque dice... Yo no lo veo comprometedores. Le pido conversar con Bruno Pacheco para unos temas urgentes. ¿Cuál era el tema urgente? Y en otro reenvía un nombre, ¿no? El del comandante del ejército, Hugo Torres Quispe, junto con una indicación escueta pero reveladora. Dice, para coronel. Está bien, pero ese es el nivel donde se encuentra. ¿Dónde dice que lo ascienda? Esa pregunta. Para coronel, pues. Para coronel, que lo ascienda coronel. O sea, tampoco nos hagamos... Es que hay que interpretarlo, es que las interpretaciones puede haber de todo tipo. Usted como lo interpreta... Que lo quiera asciender para coronel, pues. Para coronel. ¿O para qué va a ser? ¿No? Está en el nivel del comandante para coronel. Eso es como dice... Para que ascienda coronel, pues. Para mayor. Trátelo bien, si lo está diciendo el presidente de la república. ¿No es así? Bueno, usted lo entiende. Yo le digo una cosa. Varios entendemos así. ¿Es un delito preguntar? No. ¿Es un delito preguntar? No. Entonces... ¿Pero hubo interferencia o no? Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Es que si no ha sido interferencia. Pero interferencia es decir, bájalo a fulano y súbalo a fulano, es una orden. Yo le estoy ordenando a usted que lo ascienda. Esa es interferencia. Preguntar no es interferencia, Jaime. Y acá no nos hablemos nosotros acá los santos. Porque en el tiempo de Vizcarra, ¿quién dijo algo? En el tiempo de Ullanta, ahí sí hubo una flagrancia. Inclusive que los mismos comandantes... Es que el general Vizcarra, que hizo la denuncia, lo que dice y lo que le ha ofendido, es que primero, él no hizo caso a estas recomendaciones y le dan de baja. Es que se lo estaba preguntando. Y le dan de baja. Y eso es algo subjetivo. No, pues le dieron de baja. Le dieron de baja. Son los hechos. Yo estoy citando hechos. Le dieron de baja. Le quitó la confianza. ¿Y por qué? ¿Porque no le hizo caso? Pregunto. Bueno, eso es algo subjetivo. No, estoy preguntando. Estoy preguntando. No, porque no le hizo caso. Yo indiqué la vez pasada por qué le habían pasado el retiro a dos comandantes generales. Al menos eso fue lo que yo me enteré. Uno, en el tema de la FAP, porque no cumplió con entregar el avión presidencial. Y en el tema del Ejército, porque no había cumplido con un mandato que le habían encargado el presidente de la República, y aparte por unas denuncias que existían. Hasta donde yo sé, hay eso de fondo, pero el presidente no tiene que motivar su decisión. Es una confianza. Así como me da del laquito. Y ese es causal de retiro para los oficiales. El cargo del comandante general en las Fuerzas Armadas no es un grado, es un cargo. Ellos ya saben que cuando pueden aceptar pueden estar hasta un día, dos días, como ha pasado en otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, en el caso de Ollanta. Ha pasado. En el caso de Fujimori, ¿quién va a hablar? No, bueno, pero ahí iban a la salita del CIN. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que ha pasado ahora. Pero han sido sus descargos. El exministro de Defensa, Walter Ayala, con nosotros. El público inteligente que es, sacará sus propias conclusiones sobre las respuestas del señor Ayala. Particularmente a mí me quedan más dudas que certezas después de esta entrevista. Regresamos antes de escuchar a nuestros anunciantes.